Y yo le vengo a contarles la historia de aquí del Fortín de la Galera. Esa es la laguna que usted verá ahí, esa es la laguna de los mártires. Ahí se embolaron 200 marguerteños unos contra otros para no ser esclavos del español Moriño. Allá abajo del otro lado verá una pared azul. Adelante de la pared verá la estatua del indio Guayquerí. Esflotó un pequeño reor que usted verá en lo último detrás de la torre. El pequeño reor es el verdadero Fortín. Fue explotado en el año 1817. Este Fortín fue una réplica que hizo el general Marcos Pérez Jiménez hace más de 80 años. Para darle la mejor vista a esa valla de Juan el Griego y a las dos tetas de Mar Guevara. Usted la verá detrás de ese cerro, no la verá de aquí. La verá por la vie de la restinga. Mar Guevara estaba luchando contra un español. El español le lanzó una navaja, le cortó medio seno. Se dio el homenaje a las dos tetas de Mar Guevara y al cerro del Mata Siete. Lo verá detrás de aquella montaña que usted verá que se le despegaba. Ellos pensaban que con la piedra más grande mataban a siete españoles. Más abajar por ti le cansan los tres cruces del Cerro de las Caparrosas. Ustedes escuchan mi historia y me supe lo que me toca a la ula ula a bajarse de las dos tetas de Mar Guevara. Aquí nos encontramos en el Fortín de la Galera recorriendo nuestro territorio nacional y visitando de manera periódica todo lo que tiene que ver con las bellezas naturales de Venezuela. Así que los invito hasta la próxima ocasión para recorrer el mejor país del mundo, Venezuela.